Laura Estreta es una mujer, mamá, esposa, amiga, ministra, hija, hermana. Yo creo que somos todas esas cosas, que vivo también las cosas de una manera muy apasionada, que siempre que decido algo, digo que sí segura de lo que puedo dar y hacer. Y bueno, creo que he asumido siempre todos los desafíos, siendo todas estas cosas juntas, tratando de amalgamar y darle tiempo a todo. No me gusta resignar y dejar de hacer política por ser mamá, o dejar de ser mamá por hacer política. Trato de disfrutar de todas esas aristas de la vida, de darme un espacio para cada una de esas cosas. Y también soy una mujer apasionada y comprometida. Yo creo que esa es Laura Estreta. En estos tiempos de dificultades que atravesamos los argentinos, donde claramente el gobierno nacional tomó el camino del ajuste, del recorte y del estado ausente, en la provincia de Entre Ríos hubo un gobernador que decidió tomar el camino inverso. Y sobre la base de lo que hicimos, que no decimos que lo vamos a hacer, sino que lo hicimos en tiempos de muchas dificultades, planteamos también para adelante. Seguir fortaleciendo el sistema portuario, los caminos, seguir fortaleciendo todo lo que tiene que ver con el cierre energético, la defensa de las economías regionales. Pero eso es lo que viene sobre la base de lo que se hizo.